Amigos bienvenidos, tenemos la reta de esta semana y hoy tenemos un equipo de lujo, tenemos un gran campo de golf, tenemos a buen Odín Patiño, ha reunido un grupo de excelentes jugadores para tratar de vencernos. Acompáñenme a ver esto, va a haber una masacre, tengo entendido, no sé de quién. Pues mira, tenemos al señor Fernando Espinosa, de Legends, mi querido Parejita López, mi querido Gerardo Lugo, acá también ya en los campos, y mi querido Angelito Reina, el ídolo del Coloso de Santa Úrsula. Yo tengo de todas partes, del sur viene el señor Carlitos Espejel, de Mérida para el mundo. Oscar Burgos, desde el Norte para el Mundo. Whatever Tomorrow, como Henry Mardy. Manu Negrete. Y la primera vez que participa, el Escorpión Dorado. El Alex Montoya me convocó para que... Vamos a estar muy al pendiente por parte de la Federación de las Reglas, para que sea lo más justo posible. La verdad es que yo no he entendido ni las reglas. ¿Qué es exactamente el fútbol? Es un deporte híbrido entre el fútbol y el golf. La parte del fútbol simplemente es la pelota y la manera de golpearla. Pero esto se parece mucho más al golf. Es un juego individual en el que se disputan 18 hoyos. Y el jugador que logre finalizar con el menor número de golpes posible, gana. ¡No, hombre! Una buena salida de Odín. Pendejo. Oye, espérame, ¿cuál es el hoyo? ¡Ándale! Muy buena salida de Fer. Así que como ya no es tu campo, ya no puedes hacer trampas. ¡Claro! Una buena patada, ¿eh? Sí, güey, fue bueno, Monty. Toma, Gordon. ¿Tú eres pareja de Alex? ¡A huevo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Mira nada más! ¡Oye, el uño! ¿El uño? ¡Quítate! ¡Hero! ¡Salimos! Así nos vamos a ir tirando, así como por parejas. A mí me dejaron a los pichones. ¡Alex! ¡Viste! Ahí viene el Alex Montier también. ¿Estás diciendo que Alex Montier es un pendejo que la echó para allá? Mira nada más como... ¡Ay, no mames! ¡Si le atinaste, culero! ¡Ah! Desde aquí se ve que el finche Fer no trae nada. ¿Estuvo bien o no, Fer? Hice un gran tiro. Creo que fue el mejor balón, ¿no? Estos son los cuatro balones. Ese es de Fer, este es del escorpión, este es de Odín y el de hasta allá es mío. Como estamos jugando en una modalidad a gogó, se toma el mejor balón. El mejor balón. Ahí está el baloncito. Ahí está. Bueno. Yo quedé ahí, mira. Vamos por el tercero. Vale. Vamos por el tercero. ¡Ah! Mal tiro. Sí. Aguas con el del espejel. El del espejel. ¡Túnel! ¡Y se echó a la pincha arena! ¿Qué pasó, espejelito? ¡Ah! ¡Lucho, no las pinches! ¡Ahí está! Ya les gané a los pinches Puma. Soy una Bergui. Digo, un Bergui hice. ¡Uy! De punterazo, ¿no? Así de niña. Digo, de niño o chiquito, porque no puedes decir de niña. ¡Pum! ¡Punto! Ángel Reina. ¿Vas para par? ¿Vas para par? Ahí está. Ahí está, ya la metió. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, mames! ¡Pinche Gerardo! ¡No, mames! No, así son bien cerdos los Lugo, güey. ¡Au! ¡Eh! ¡No! ¡Ya tírale, güey! ¡Vas a cagar! ¿No necesitamos más valores? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale, tírale, guay. ¡Oye, voy, yo! ¡No es que iba a bajar, güey! ¡No me muevo, güey! ¡No me muevo, güey! ¡No me muevo, güey! ¡Ay! ¡Ah! ¡Estoy muy cabrón, güey! ¡A huevo! Ya la metí, güey Ya está viendo cómo le hace a Ángel Reina Para que nos gane ¿Qué pedo con los americanistas, güey? Porque primero no está grabando En segunda Yo hice punto Yo hice verde ¿Qué significa par? Cada hoyo tiene un número diferente de par Puede ser par 3, par 4 o par 5 Si consigues hacer el mismo número de golpes Que el par del hoyo Se llama derby Significa que has logrado terminar el hoyo Con un golpe menos de lo que indica su par Águila Significa que has logrado terminar el hoyo Dos golpes debajo de lo que indica su par Bien, Fernandito Muy malo Desde aquí se ve que estuvo chafa Órale, Golden Que hay mucha fila Órale, a ver si es cierto ¿Qué? Opa, eh Ah, bien Bien Buen tirito Está calor meterlo a la arena A menos que esté uno muy imbécil No puedes tomar vuelo No puedes llegar y hacer esto Y pegarlo Tienes esto de aquí Y pegarlo ¿Puedo cucharear? No Dos, tres, cuatro Ah, bote Qué buena, güey ¿Cómo vas? Qué bien Ay, 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 ay Ah, ahí lleva Cuatro Está en esta empatar, güey Empatar, güey Vamos a empatar Vamos a empatar Si no lo metes ¡Gol! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, chiquita! ¡Vuelve, chiquita! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Cuatro ¡A huevo! Cinco disparos ¿Cuántos golpes hiciste? Creo que cinco Yo también hice cinco Cuatro, cinco Sí, igual Estamos igual ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! Vamos, parejito Déjame tomar tu rostro, pareja Déjame tomar tu rostro, pareja ¡No entró! ¡No entró! Señor, güey La cara de edificar Manu, Manu ¡Vamos, Manu! ¡Ahí está! ¡Es tuyo! ¡Vamos, Manu! Esto se está poniendo, Candy ¿Qué, vamos parejitos? Es que yo no me estoy apuntando el de nosotros ¡Ah, ya! O sea, te vale mal de nosotros No, porque no te vale mal de nosotros ¿Cuántos llamas yo con lo puto, güey? Vamos, Manu, vamos, vamos Pégale a donde quieras, güey Hoy en uno, hoy en uno Hoy en uno Con globos vale jugar Toma acá, con madre, cabrón Con madre A veras a donde llega la GoPro, güey ¡Ja, ja, ja, ja! Déjame, esta la grabo de frente, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Aprende, Padre Jota! ¡Chécate! ¡Mira nada más! ¡Parte externa! ¡No, así era! ¡Es de tres dedos! ¡Me estoy perfilando! ¡De tres dedos! ¡De tres dedos! ¡De tres dedos, así! ¿Eres ambidiestro? Pues sale, amigo Surba ¿Van ustedes parejito o nosotros? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entre comillas, no! ¡Cuidado con las arañas, eh! O sea, si la meto va a ser igual que ustedes ¡Tres! ¡Ay! ¡No, amigas! ¡No, amigas! ¡Cuarto! ¡Ahí está! ¡Cuarto, no! ¡Cuatro, dentro! ¡Cuidado con las arañas, la meto más fácil! ¡Hala! El Scorpio la verdad lo está haciendo mejor de lo que pensé Él está acostumbrado a jugar la Champions y eso Pero como es golf, lo convencí, ahí viene No hace haberla No, no hay que jugar con la Federación ¡Vamos! ¡Jugar en pareja está chido porque por lo menos ahorita en estas rondas que hemos jugado Uno la caga y el otro la compone y viceversa, güey! O sea, nos estamos jugando en un buen equipo El primero fue mío, y luego el segundo fue tuyo, y los otros dos los compusiste tú. No, no, ya está parejito, güey. Exactamente. Y golpeando a su equipo. ¡En exclusiva! Ángel Reyna sigue escupiéndole al América años después. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Jajaja! Un billete de tres pesos. ¡Dale! ¡Adentro cuatro! El equipo de mis amores, ¿ya te ganamos de tres? ¡Ah, y lo mames! ¡Sí! Te puso nervioso, no pudo con la presión. Te puse nervioso. Me puso nervioso con el escorpión dorado. Es que le estoy dando mucho efecto, ¿eh? Fuerte, que baje. Sal, sal, sal. ¡Ay! Güey, la metió, güey. ¡No mames! ¡No pinches! ¡Vamos! 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 ¡Hasta acá cayó! ¡Mira, hasta acá cayó, güey! ¡No mames! ¡Y un poco me va hacia el pincho, tío! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡Esta! ¡Bien! ¡Cácatelas! No mames, excesos de confianza, la verdad que sí bro, la verdad que sí, no seas mamón, así era cabrón Empatados pendejos, volvimos a empatar, la ventaja que teníamos se nos fue wey, parejita, para no haber jugado nunca, ¿cómo nos ves? Más abierto todavía, no mames, se quedó en el árbol, pinches árboles wey, no, pinche capo de golf culero ¿Qué chingados la puso ahí? El escorpión Bolita por favor Viejo viejo, pásame la pelota Una deuda con la sociedad más tarde Después de una pausa, volé un balón, bueno lo dejé en el árbol, y luego Dean dijo, para que no se sienta mal Alex, voy a volar los de yo también Ya conseguimos otros dos Buena wey No mames, estamos muy cabrones Pinche pressing que trae, está así la pinche gota Te lo juro, nunca había visto tan enojado al parejita No había visto yo otro que fue a parejita desde el 2004 en la final, en aquella final wey Siempre estoy enojado ¡Pero la cago! ¡Huevo! ¡Pelucha de astuche! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Ah, la bandera! ¡Sí, tío! ¡Ah, hijo de Dios mío! ¡Hazenlo, barro! Toda nuestra esperanza está en ti, escorpión La neta, la neta, la neta, en serio Cuento que les doy un pinchar ¿Cómo vas, Oscar? Pues se está quejando mi balón, ¿quién sabe qué pedo trae? Desde hace rato le pego y se oye Oscar Burgos, amigos, está jugándole por su cuenta así, sin contar puntos Y como bien dice, es como el hermanito que le hace el control sin conectar Y está jugando, poca madre ¡Qué bonito! Yo quisiera ser como Oscar Burgos Vivir la vida así de feliz y tranquilo, valiendo más Agua ¡Ah, no más! ¡Buenísima! ¡Bravísimo, güey! ¡Bravísimo, güey! Amigos, la neta, me siento muy orgulloso de estar compitiendo muy cerca de dos profesionales, amigos Gerardito, ¿también saliste campeón con algún equipo? ¿Con Tigres? Ah, ¿tú fuiste el del CEU? ¡Hijo de tu madre! ¡Maldita sea! Ese día estaba yo muy triste, pero... ¡Piloto gol! Penales, ¿tú metiste en penales? ¡No! ¡Tigres campeón del fútbol mexicano! ¿Si no? ¿Si no? ¿Si no qué? ¡Mía, nada más! ¡Qué hermosura! ¡No! ¡Vas a hacer, métela! ¡No mames! ¡No! ¡Fuerza que entre por en medio de la trama! ¡Ya sé, ya sé! ¡Carra madre, me desconcentran! ¡Un chingo de experiencia tengo yo en este! ¡¿Así no?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todos los putos árboles! Con todo respeto para los árboles, que son putos. ¡Yo soy Krun! Te voy, este es para tu hermana, escorpión. Ahí está. ¡Quítate el parejito! ¡Eh, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Poo! ¡Poo! ¡El lucho del estuche! ¡Poo! ¡Poo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué lucho! ¡No pueden estar con sus pies! ¡Para! ¡Ja, ja, ja! ¡Agarra a su hijo, que se está lesionando! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué tiene cana a su hijo? ¡Es mi hijo el más chiquillo! ¡Ay, cómo! ¡Cómo ha crecido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Estamos acabando, estamos en el último hoyo Son 18 hoyos y vamos a ver, vamos a sacar la cuenta ¿Cómo te fue? ¿Cómo consideras que te fue? ¿Ganamos o perdimos? Ganamos por mucha diferencia a nuestro favor La verdad lo sentí como si fueran a Mateos Me dio mucha vergüenza Está lástima, ¿no? Haberlos visto en su plenitud Con Pumas campeón y luego verlos aquí Adultos mayores ¿Qué sientes ir perdiendo Justin Bieber? No, vamos a ver ¿Te va ganando, güero de ver? Pero ya llevan varios Órale Yuri, tírale ya El mil por ciento, guapo ¿Es cierto que se te quitaron tus poderes cuando te cortaste el pelo, Gerardo? Este, no ¿No? A ver si es cierto Se quitó los pelos y le salieron patas, pero de gallo ¡No, mames! Es que está cerca de mí, se motiva el cabrón ¿Quién ganó? Nosotros, cabrón No mames, ni estaba ya compitiendo No éramos del mismo equipo, güey Tú mismo, haciendo equipo con él solo Muy a su estilo Él estaba jugando solo, güey Solito Y conmigo vale madres Que desciendo otra vez el Veracruz Pero yo no voy a estar haciendo el Veracruz Güey, a ver ¿Cómo te fue? Me chingó el pareja, güey La neta no sabía si le daba con la mano o con el pie, güey No, pues no se vale Igual te hizo pendejo Seguramente Esto es un robo De los billetes Oscar Burgos ya Estirando Ah, no, perdón ¿Qué te iba a robar humo? Pensé que traías disfraz, güey ¿Quién te viera? Después estaba en la cárcel Haciéndote tus tatuajes Ahora ya en un cago de golf Pues aquí estamos disfrutando de este nuevo deporte Como lo pudieron ver Tiene su parte desafiante Su parte divertida Así que a toda la banda Vénganse a practicar Vénganse a vivir este deporte Y pues aquí con estas figuras O sea, ya te puedes inscribir En tu campo de fútbol favorito Ya hay hasta mundial Y todo el pedo Tengo entendido, ¿no? Hay mundial Hay una federación Es un deporte En mucho crecimiento Así que México Yo creo que en unos años Vamos a ser capital del fútbol En el mundo Ah, güey Eso Allí ¿Cómo oíste, Fer? Muy bien, tranquilo Creo que como siete arriba, ¿no? No, mames Con trabajos Podías seguirme el ritmo No, mames No, fíjate que los primeros nueve hoyos Que hicimos con el parejita Y Gabo Nos fue muy bien Nos quedamos como tres abajo O sea, quedamos como 57, 60 No, mames Fue muy chido Sí, qué bueno que siguieron este bicho video Y que el Alex Montiño me convocó Para que pudiera subir ¿Dónde está, Alex? Ahí estaba descansando Fue a hacer pipí Ah, ya lo vi Voy, Alex ¿Me vas a tirar? Sí, aguántame Amigos, hemos llegado al final 18 hoyos No siento que Como que siento Como que me cansé el doble ¿Cómo te fue? No sé Ganamos No sé Pregúntale al wherever ¿Cómo nos fue? ¿Cómo le fue? Manu Negrete Wherever Vean cómo terminaron No pueden ni hablar Oscar ya se les une también Para echar hueva Sí, ya Así son esos muchachos Vamos por una refrescada, ¿no? Vámonos Vámonos Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal!